Parallel y en Carolina, la hija de Arturo Paca Eres mi destino y te amaré, mientras mi vida dure, juro que jamás te cambiaré Como tú no consigo, da igual, siempre soñé con una mujer Como eres tú, mi reina, por eso que te quiero brindar Lo más lindo del mundo Te colmaré de besos, te cantaré canciones Que hablen lo puro y limpio de nuestros corazones Que hablen lo puro y limpio de nuestros corazones Siempre serás muy feliz, siempre a tu lado estaré Y en las noches cantaré para arrullarte mi amor Siempre serás muy feliz, siempre a tu lado estaré Y en las noches cantaré para arrullarte mi amor Mientras que respire, te quiero y fluyo por tu amor Son tus ojos mi camino, sin ti cielo estoy Son tus ojos mi camino, sin ti cielo estoy Evelin, y bueno, y salga el gadillo A su papá Y allá en La Paz y Valdarío Calderón Siento orgullo y gran satisfacción Porque tengo tus besos Eres el motivo y la razón Para ti son mis frases de amor Si alguien te pregunta quién soy yo Diles que soy aquel que ganó Tu cariño y todo y todo tu amor Tu cariño y todo y todo tu amor El que se gana el premio mayor Me hipnotizó tu rostro Me enamoré al mirarte Desde que vi tus ojos vivo para adorarte Desde que vi tus ojos, amor, vivo para adorarte Siempre serás muy feliz, siempre a tu lado estaré Y en las noches cantaré para arrullarte mi amor Siempre serás muy feliz, siempre a tu lado estaré Y en las noches cantaré para arrullarte mi amor Mientras que respire, te quiero y luyo por tu amor Son tus ojos mi camino Sin ti ciego estoy Son tus ojos mi camino Sin ti ciego estoy Son tus ojos mi camino Sin ti ciego estoy Son tus ojos mi camino Sin ti ciego estoy